La comparsa covacha tradicional celebra con pasión y celo la mayor herencia que legaron los ancestros, xantolo o todos santos. Suena el cuerno con 15 días de anticipación, llama a reunión, los ensayos de la viejada van a empezar. El violín, la jarana y la quinta guapanguera embriagarán con los sones característicos que el buen bailador desgranará con su zapateado. Se ofrenda y baila del 31 de octubre al 3 de noviembre. El 31 de octubre se venera y ofrenda a los niños. El 1 de noviembre a todos los santos. El día 2 a los fieles difuntos. Y el día 3 se agradece la visita y se les da con nostalgia la despedida. Ese es Tempoal, señores. Que suene el cuerno y venga la música. Matlachines de Tempoal Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.